No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Porque siempre estarán en mí Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más No importa nada más Un nudo en la garganta No importa nada más Creo que es un corazón Hermano jugando sin jugar, hicimos una historia sin pensar en su final. A veces tuve miedo pero aprendí a volar, hoy préstame tus alas que no quiero aterrizar. Mil gracias por tus brazos abiertos para mí, de para el par, sofre igual. No me voy, si me amarras a tu corazón, por siempre no me voy. Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides no me voy. Y no, no, no. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente paciente y no necesito. Cambié para mejor a fuerza de amar. Llené mi corazón de lunas y estrellas y aprendí a mover las montañas. Casi, 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 casi sin querer, tiré las barreras. Para mí ya no quedan fronteras. Es difícil de creer, pero fácil de vivir si tú te enamoras. Yo soy lo que yo soy a fuerza de amar. Y puedo detener la luna en un beso y cambiar el sentido del viento. Casi, 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 sin querer, soy dueño del tiempo. Casi, 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 sin querer. Casi, casi. Si, la fuerza, fuerza de amar. Si la vida empieza a cambiar La gente no puede entender Que sea trampa sin volar El amor es un arte La fuerza de amarte Cambié para mejor a fuerza de amar Llené mi corazón de lunas y estrellas Y aprendí a mover las montañas Casi casi sin querer tiré las barreras Para mí ya no quedan fronteras Es difícil de creer Pero fácil de vivir Si tú te enamoras